¡Ey! 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 Una chilena le gana una peruana. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ah, no se quiere abonar, no se quiere abonar! ¡Amor, ve para acá! ¡Va en el cuello! ¡Ya que sí, no voy a bajar! ¡Ah, no voy a bajar! ¡A ver! ¡Ey! Mi tío de envidia, nomás de mi vida. ¡Papi, a ver si va a bailar! ¡Ah, no voy a bajar! ¡Ja, no voy a bajar! ¡Ya! ¡Roda, no voy a bajar! Tío, tío, batea tú. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío.